Música Ok, Florida 5 Lima Golf Hotel, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon Florida 5 Lima Golf Hotel, good afternoon, good afternoon Ok, thank you, 73 Bueno, pues como podéis ver estamos en el Delta Maikeko de Munera, que creo que es Pues eso Eco Bravo 1, América Sierra América, muy buenas tardes, 59 Hola, buenos días, buenas tardes, 59 Gracias a ti por estar ahí siempre con nosotros Eco Anza 3, Radio Kigomai desde el Delta Maikeko 02053, Munera, por Z Eco Alfa 1, Alpha Tango Hotel, muy buenos días, 59 Pues muy buenos días para todos y todas, 59 en estos momentos, 73 desde Paruña Un abrazo, Coruña, nos escuchamos, Eco Alfa 3, Radio Kigomai, por Z Eco Alfa 7, India Eco Eco Alfa 7, acabado en Eco, delante India Eco India Eco Alfa 7, India Eco, muy buenos días, 59 Bueno, pues como podéis ver estamos estamos en mitad de unas olivas que están situadas en Munera, ya os pondré luego el enlace con una foto con coordenadas para que os podáis ubicar, están aproximadamente en la carretera de Minaya, kilómetro número 6 aproximadamente Kilómetro 6 la carretera va por ahí, y kilómetro 6 está ahí Bueno, como podéis ver el tiempo está muy cambiado ahí, hay tormenta Bueno, pues ahí tenéis el dipolo para 40, no sé si saldremos en 20, si podremos salir, creo que sí Ahí está, ahí está Charly operando